Abre la puerta a tu casa Javer Con el gusto de saludar los amigos de Pelotero, la familia Pelotera, ¿cómo están? Un placer saludarlos Recuerde, Casas Javer, tu mejor opción, Casas Javer, la mejor opción para que te hagas de tu patrimonio Casas Javer tenemos en Nuevo León, tenemos en el Estado de México, Aguascalientes, Jalisco, Puebla Me cuentan que Chivas no hará un esfuerzo económico por un portero Ojo, es lo que me cuentan, que esa versión que Chivas ya está avanzado para cambiar a Vega por Acevedo No, es falsa, no hay nada, yo ya lo he dicho pero hay que repetirlo No hay nada por Acevedo y menos en cambiarlo por Vega No, el caso de Acevedo no, confían plenamente, totalmente en el Guacho y en el Tal Arangel Confían en el Tal Arangel, esperan que regrese bien después de lo del Pómulo Que puede estar para jugar pronto El cierre del torneo se lo va a aventar el Guacho, hay que recuperar Paró cuatro semanas, mi Tala ya está haciendo un poco de fútbol Todavía no entra en el contacto contra los compañeros Pero ahí está, plena confianza en el Tala, en el Guacho Y ahí viene el Dragón, ahí vienen otros porteros importantes también en la estructura Y de momento lo de Acevedo, nada, cero zapatero Hay opciones de Vega, pero ya lo hemos comentado Hay equipos que se lo quieren llevar gratis, hay equipos que no quieren dejarle monedas a Chivas Pero lo de Acevedo no hay nada Una mentira vil, no hay nada De que eso que está avanzado Acevedo con Chivas, no hay nada La gente del grupo Orlegui no es muy fan de los intercambios Quieren dinero, líquido, quieren oro Así pues, de momento lo de Vega no pinta para Torreón Hasta lo que me he informado Saludos amigos de peloteros, la banda pelotera como anda Compartan este video y recuerde Casas Haber, tu mejor opción Casas Haber en Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Puebla No te olvides, Casas Haber, la mejor opción para que te hagas de tu patrimonio Soy el Chullón, para peloteros Zapata, Karaokeman, te invita